La Guardia Civil ha interceptado a un turismo cuya carga ocupaba totalmente el interior del vehículo. Durante un control de verificación de las restricciones por el estado de alarma, los agentes interceptaron un vehículo en el que todo el habitáculo iba repleto de enseres, bolsas, mochilas, maletas y embalajes, sin apenas espacio para la conductora. Por este motivo, sancionaron a la misma por una supuesta infracción al Reglamento General de la Circulación y se le auxilió para realizar el trasvase de la carga a otro vehículo para que ambos pudiesen circular sin contravenir la normativa aplicable y sin riesgo para su seguridad. Asimismo, fue sancionada por incumplir las restricciones a la circulación al estar desplazándose a la costa gallega procedente del centro de la península.